El DIF Municipal de Saguayo modernizó su material en el Centro de Terapia Física, donde ahora se podrá atender a niños con parálisis cerebral infantil, señaló el director del DIF Municipal, Fabián Montes-Lahuerta. Pudimos tener un reequipamiento de la unidad básica de rehabilitación. Es un servicio que actualmente estamos brindando alrededor de 120-130 pacientes semanales con lesiones de lumbalgia, de fracturas, inclusive se tienen aparatos especiales como para tratar personas con PCI, con parálisis cerebral infantil. El director agregó que las terapias tienen un costo de 30 pesos, sin embargo hay personas que se les condona el pago debido a su condición económica. Se les realiza un estudio socioeconómico para ver el tipo de vulnerabilidad. No se atiende, bueno, se atiende a cualquier persona, puesto que somos funcionarios públicos y no hay por qué negarle el servicio a nadie, a nadie. Que sí tiene, que no tiene, sí, aquí el detalle es darle el servicio, prestarle el servicio. ¿Y quién se le atiende principalmente a personas o que hayan sufrido algunas lesiones, ya sean crónico-degenerativas o lesiones al instante? Por lo regular se cobra una cuota de recuperación de 30 pesos, que es por terapia, pero es raro el paciente que se le cobra 30 pesos, sí, venga una vez más la vulnerabilidad. Por lo regular los pacientes que acuden aquí a DIF son personas que realmente lo necesitan. Algunas veces se les dona o si se les cobra pequeña cuota de recuperación de 10, 15 pesos o a veces hasta los 30 pesos, ¿por qué? Porque hay que darle mantenimiento a los aparatos. Informo para nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.